¿Qué número multiplicado por 4 da 100? ¿Qué número? O sea, n le vamos a llamar porque no conocemos. Multiplicado por 4 sería 4 por n, o sea, así. Da 100, o sea, es igual a 100. Ahora, para hallar n, el que lo está multiplicando pasa para este lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Dividimos 100 entre 4, 25. Y este es el número buscado. ¡Gracias!